Por mi padre y por mi madre, es que sigo aquí vivo, trabajando porque son mi razón y mi motivo. La corona que usted tuvo, a ella no soy esquivo, y sepa que este año es mi razón y mi motivo. En Bello hubo un presidente de caminos de herradura, le tocó estudiar con hambre, por amor a la cultura. Que viva Violeta Parra, que con canto y escritura, pudo inmolar su vida, por amor a la cultura. Que lindo estar en la finca, y mirar por la ventana, como se ve de hermoso el sol de cada mañana. Y que el vicioso deje, el vicio es la marihuana, pa' que siga disfrutando el sol de cada mañana. A mi madre que la amo, hoy me le quito el sombrero, porque es que siempre demuestra el cariño verdadero. Mi papá no dejó herencia, pero herencia no espero, con la trova me elegó el cariño verdadero. Que vivan los silleteros, ese hombre de los amores, cuando pasa un silletero, en Medellín llueven flores. La feria engalana el pueblo, con sus hermosos colores, y por estas fechas siempre, en Medellín llueven flores.